Astronauta y español Y de la astronáutica hemos pasado directamente a la cosa más entrañable y más nupcial posible Porque en este 98 hemos tenido también, al igual que todos los años, la boda del año Se ha celebrado en Sevilla, entre la hija de la duquesa y el torero ¡Viva la madrina! ¡Viva el sacrifán! ¡La pareja fina, María, Eugenia y Fran! ¡Vaya un éxito a vos! ¡Qué boda chipen! ¡Un poco peñazo pero estuvo bien!